De última hora se acaba de producir, por supuesto que la publicaron en sus redes sociales, pero el primer medio de entretenimiento que les va a contar con detalle, si usted no ha ido a mirar el celular o no lo sigue, somos nosotros. Un matrimonio a la vista, hermoso. Vea, me voy a quitar el sombrero por el señor, porque lo preparó meticulosamente. Damas y caballeros, se arrodilló. Ha perdido la mano en Dubái el señor... ¡Pipa Huerta, Luisa! ¡Qué lindo! ¿Pero quién dice que no haya en Dubái? ¡Por Dios! Detalle que conozcas de la pareja, que yo sé que eres muy cercana, Luisa, detalle que tú recuerdas quizás Elianis. ¿Y tú? No, pero yo conozco, sé que por lo menos creo que están juntos desde el año 2019. Sí. Más o menos con dos bebés hermosos y espectacular. Yo sí me sospechaba algo extraño, el cambio físico de Pipe, se puso la 10, se puso como el apellido, lo dicen por ahí. Se puso la buena. Sí, bueno. Como usted lo diga, mujer. Se pidieron al niño, qué hermoso. Se puso la 10 a hacer ejercicio, tú me dirías, no quiere verse muy bien en el reality. No, él iba para otro. Él ya estaba alistándose para estar, para que la mujer le odiara y le diga, no, que le voy a decir que no a este hombre, ¿cómo le ocurre? Y allá en Dubái ha preparado este montaje tan hermoso, lleno de rosas, lleno de velones, de velas, en este lugar espectacular, con el Burkhalifa de fondo. Y no es un montaje, mi amor, es en vivo. Y se ve tan feliz. ¿Opinión de chicas? Bueno, se lo merece, que ayuda el amor. Me da mucha alegría. Es la mamá de sus hijos, ha demostrado que además de ser su gran amiga, es una compañera, socia, Pepa ha crecido mucho en estos años también, junto a Luisa, entonces me encanta. Bueno, yo qué les puedo decir, se llevan tan bien, es una pareja tan bacana, tan chévere, tan buenos papás, se complementan mucho, se entienden demasiado. Y ya venían hablando de eso, ay, qué tal una fiesta, qué tal el matrimonio. Ellos ya venían como imaginándose lo que podría pasar. Me imagino esa parranda y la nómina de artista. No, pues imagínate tú. De mano para arriba. Por ahí de tres días mínimo. Ojalá te inviten. Bueno, tengo una. ¿Tú qué crees? No sé, ya lo sé todo, pero yo sí estaré por allá. Vamos. Ahora es que me sacan. ¿Con quién va a ir? ¿Cómo así? No sé, te pregunto. Contigo. Pues si me invitan a mí, pues... ¿Puedes ir con mi gordo? ¿Vamos a tirarla ya o qué? Yo creo que tú no vas. El único invitado a esta mesa soy yo. No. No.